...que ya están con nosotros aquí en el living, el fuerte aplauso para Diego Flores y Alfredo Gallo que nos acompañan y que vienen a presentarnos, acá son Diego y Alfredo te digo, pero los vas a conocer como Rosa y Virginia Ah, me encantó Exactamente, exactamente ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Todo muy bien ¿Todo bien? Un gusto tenerlos por acá Bueno, la invitación es para todos ustedes, para que este fin de semana no se pierdan Amigas Desgraciadas Si se te sentís identificado con esto, tu grupo de amigas, bueno, probablemente tengas que ir a ver este espectáculo esta comedia que nos proponen los chicos, que ahí mirá, ahí los estás viendo en pantalla Ah, me encantó Buscá a Rosa y Virginia y comparalos con los espectadores Si nos encuentras Qué transformación, eh Hay mucho Photoshop, hay que revisar La magia de la televisión Exactamente Qué divertido transformarse así para un personaje, ¿no? Un desafío Sin dudas Sí, sí, estas caritas no son tan fáciles de disfrazar De dibujarlas así De llevar su tiempo, ¿no? De prepararse para la función Sí, lleva un tiempo bastante prolongado poder caracterizarse, entrar en el personaje En todo eso, es como complicado Y son todos varones, ¿no? Gran mérito de Chucho Cartagena, que no solo es actor, sino que es quien maquilla y hace magia directamente ¡Uh, buen Cartagena! Gran, gran, gran talento Un genio, genio, el maquillador de la hostia y además de la queen Es un genio total Sí, sí, gran talento Esta obra estaba pensada, según nos comentaban Para que estos personajes de mujeres sean interpretados por varones en este caso Exactamente, el autor lo puso así en el texto Ajá, bien, perfecto Y así comenzó el trabajo Directamente nos convocaron para que nosotros pasemos por el rol de la femineidad Para poder encontrar esa femineidad Perfecto Y de ahí empezar a buscar la caracterización Algo que fue como lo dijo él, fue un desafío enorme Porque venimos de otros lugares Yo trabajo mucho más con el teatro de calle Y volver a encontrarme con un personaje que es mucho más sutil Y sobre todo que es femenino Ha sido un desafío enorme, tanto como persona como profesional Qué divertido ¿Y por qué tan desgraciadas estas amigas? ¿Qué les pasa? Oh, eh... ¿De todo? Sí, 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 sí La reseña sería que son cuatro amigas que se juntan todos los jueves A charlar, a pasarla bien Pero justo este jueves que la gente va a tener la posibilidad de espiar Una llega con una bomba que va saliendo en cuotas La primer bomba sería que es infiel Ufa, se lo confiesa a las amigas Exactamente Claro, bomba, bomba Bomba Ay, qué lindo eso Bomba Estamos en todo el tiempo Cada vez que lo llevas a la cena Bueno, y la situación no es solo eso Porque le ha pasado algo muy, 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 muy duro En uno de esos lugares donde uno paga por estar un ratito con otra persona Sos vos la impiendes, sílo Epa, qué... ¿Qué fue un perjuicio? ¿Qué fue un perjuicio? Pero, sí, sí, sí No, no Virginia Se nos parece Cada una de las chicas que interpretamos Ah, mirá Es escorpiana, igual que yo Ah, muy bien Geminiano Geminiano Qué difícil Para todo tu entorno Feliz cumpleaños Gracias Y un abrazo cálido Para todo el entorno Que contiene un género ¿Vos decís? Quedate tranquilos Bueno, pero después Se pone mucho peor Porque parecería ser que eso es lo grave Pero le ha pasado algo Muchísimo más grave En un lugar de esos Y que de a poquito Uno lo va contando Y eso nos va generando El asombro a todos Claro Chicos, y para meterse en los personajes Más allá de lo obvio De incursionar en la feminidad Y demás ¿En quién se inspiraron? ¿Tuvieron en cuenta Alguna mujer personal, cada uno Quizás alguna familiar Madre de un amigo ¿En alguien? ¿En quién se va? Porque uno generalmente Ustedes, mejor dicho Los actores Van tomando algunas cosas Que por ahí le suman A la composición de ese personaje Sí, sí Generalmente las indicaciones De nuestra querida Directora Julieta Gentile Nos fue dando ciertos tips Para ir encontrando A este personaje Que ella quería ver en escena Sí Por ejemplo Mi personaje es como Más alternativo ¿No es cierto? Hace Hace meditación Prende Saumerio Es como más Todos tenemos una amiga Sin el amor Es como Vendría siendo la infritura De la casa La recibe a todas Con Saumerio Y les hace Masajes Ayubédicos Y todas esas cosas ¿Y qué edad tienen estas amigas? Más o menos Y están rondando entre los 45 y 55 años Más o menos Son compañeras del colegio Claro Ah, desde el secundario Se conocen Imagínate la cantidad De edad que tienen Se conocen todos Todo, toda la vida Todo, todo Me encanta Bueno, y me imagino Que grupos de mujeres De amigas Que tengan más o menos Este daván Se matan de risa Se sienten muy identificadas ¿No? Con toda esta dinámica Muchísimo, muchísimo La obra es una comedia Que va muy, muy, muy Muy al palo Y de pronto Tiene como un Piñón Emocional Donde se sienten Identificadas Claro Y también esto Y una problemática De la mujer actual hoy Me parece Trabajada Desde la sensibilidad De la directora Que lo que nos pidió Fue precisamente eso Que no cadéramos En la parodia Del hombre Haciendo de mujer Esta cuestión No sea algo burlesco Exactamente Y que ahí nomás Viste como que Daría la sensación De que todas las mujeres No sé Tienen problemas De articulación Cuando un tipo Empieza a hacer unas cosas Tan raras Claro Como lo obvio Eso es lo que Lo primero que nos pidió Que no hiciéramos Esas cosas Sino que Transitaramos La femenidad Encontráramos La sutileza El abrazo Cómo se comunican Las mujeres Cuando están Como amigas Se juntan Y charlan Y no están de pose Ay sí Tal cual No, sino al contrario Hola amiga Hola Sí, sí Tal cual Y también esto De que las mujeres La devolución Que hemos tenido Es esta precisamente Era yo Con mis amigas Cuando nos juntaron Se sintieron 100% representadas Sí, sí, sí Eso ha sido como Muy satisfactorio Qué bueno Hacemos la invitación entonces Para todos los que nos están viendo A esta hora de la mañana A no perderse El espectáculo De las amigas Desgraciadas Si estás viendo En pantalla Toda la información Que tenés que tener en cuenta Para mañana jueves No perderte A las 21.30 horas En el Teatro Mendoza Esta función ¿Dónde conseguimos las entradas? En entrada web En entrada web Y queremos dejarle entradas Para el público De mejor Que nadie está bien Hacemos sorteo entonces Hacemos sorteo Y nos llevamos algo De la comida Muy bien Y negociamos Negociamos entradas Por porción de torta de cumpleaños ¿No va? Sí Y esa masa Y papas renes Excelente En teatro Bueno La idea es que Que etiqueten a su amiga desgraciada En un mensaje En el Instagram Del Teatro de Mendoza Ah, listo Bien, perfecto Las primeras 10 Que etiqueten a su amiga desgraciada Yo quiero Mi entrada para mi amiga desgraciada En un mensajito Listo Ah, el Teatro de Mendoza Es el Instagram Esa es la página O que se comuniquen también acá Como quieran Bien Yo soy una amiga desgraciada Escríbanos Bien, para El Instagram nuevamente El Teatro de Mendoza El Teatro de Mendoza Listo Les mandas ya mismo Mensaje privado Apurate, rápido Claro, y se diga que vengan De parte de Mejor de Mañana Tal igual Que vengan de parte de Mejor de Mañana Y quieren con mis amigas desgraciadas A verlo ahora Y listo Y listo Vas a estar participando del sorteo Los primeros 10 Me encantó Espectacular Gracias chicos Gracias a ustedes por la invitación Y a no perderse esta obra Tiene muy buena pinta Esa es hermosa Los que necesitan reír A full Pasarla bien La invitación es para ustedes Gracias